En este vídeo vamos a explicar cómo solicitar citas de atención primaria en Clisalumas. Citas médicas, de enfermería, vacunaciones infantiles... Para ello es necesario identificarse introduciendo datos personales, certificado digital, DNI electrónico o bien con clave. En este caso nos hemos identificado con certificado digital. En la sección Agenda seleccionamos el apartado Pedir cita de atención primaria. Ahora nos muestra las opciones disponibles, en este caso Medicina de Familia y Enfermería, que funcionan de la misma manera. Seleccionamos el tipo de cita de Medicina de Familia. Aparece el nombre del profesional, el centro de salud y el tipo de cita. Según la organización del centro, pueden aparecer por enfermedad o consultas tipo administrativa. Vemos abajo que se abre un calendario con las citas en horario de tarde en círculo, destacadas en círculo, y las en horario de mañana encuadrado. Seleccionamos una cita de horario de mañana. Ahora nos muestra el horario disponible, seleccionamos la hora deseada y confirmamos la cita. Aparece destacada la cita asignada con las opciones disponibles. Bien podemos modificar la cita, cancelarla o añadirla a nuestro calendario. También la podemos imprimir pulsando aquí. Se abre un PDF y con las opciones del navegador podemos guardarla o bien imprimirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!